A las horas 22.50, personal del comando radioeléctrico de esta ciudad se constituye en calle Independencia 6 del barrio Progreso de Cutraicó en virtud de que dos sujetos momentos antes habían ingresado por la fuerza a una vivienda deshabitada y sustrajeron una escalera de aluminio, una mochila de baño, una tenaza y un cortajero. Alertados los móviles en radio, en calle Avenida del Trabajo y San Espeña se procedió la demora de dos masculinos, uno de 23 y otro de 24 años de edad respectivamente, ambos oriundos de Cutraicó, los cuales llevaban consigo los elementos antes mencionados. Conforme a lo expuesto por el magistrado interviniente, dichos elementos fueron restituidos a su propietario previo reconocimiento y ambos masculinos fueron notificados de la imputación y su libertad supeditada.